Conducir es mi pasión. Nunca tomo el volante si no es para ganar. Las carreras me lo han dado todo. Soy Ayrton. Ayrton Martínez. Y siempre le apuesto a todos los deportes en betplay.com. Recarga tu cuenta en los puntos Supergiros y su red y comienza a ganar. Betplay, apuéstale a tu pasión. Autoriza con Juegos. Nuevamente al ruedo el superlíder de la Liga Colombiana, esta vez frente al Independiente Medellín. Hoy apostamos por el partido entre aseguradores y poderosos. El presidente de Equidad es inmejorable. Puntaje perfecto. No ha conocido derrota en esta Liga Colombiana, pero tendrá que visitar al Independiente Medellín. Un equipo al cual no vencen el Atanasio desde el 2012. Sin embargo, Carlos Peralta buscará romper la sequía y conseguir otros tres puntos para el equipo bogotano. Por eso, mi apuesta es por Equidad. El único equipo de la capital de la República que saca la cara. ¿Cuál es la tuya? Cuéntame en los comentarios y nos vemos en las redes sociales con el numeral Yo Apuesto Por.